Este viernes 11 de diciembre se llevará a cabo en el Coliseo Lorenzo Alcantuz a partir de las 8 de la mañana la socialización con los representantes del proyecto hidroeléctrica Piedra del Sol una actividad donde se invita a toda la comunidad sanjilén interesada y sobre todo a los vendedores ambientales para que conozcan detalladamente sobre este proyecto que tendrá como actor principal el río Fonse Para que conozcan en gran medida el proyecto hidroeléctrico Piedra del Sol que adelantan las empresas Isagen y HMB es una oportunidad única para que ustedes tengan información real, oficial del proyecto porque se ha generado un tipo de desinformación que nos preocupa pero que mañana será el día para que comprendan y vean los alcances verdaderos del proyecto y puedan asistir, que ojalá puedan ir con sus familias para que vean el proyecto y para que se den cuenta del alcance y de la oportunidad que este proyecto sugiere para la región El proyecto hidroeléctrico Piedra del Sol es un proyecto a filo de agua es completamente ajeno a proyectos hidroeléctricos que conocen ustedes los santandereanos como hidrosogamoso Hidrosogamoso es un embalse, es una represa que generó inundación en una gran cantidad de tierras este es un proyecto de energía limpia que lo único que va a hacer es aprovechar una porción del caudal del río Fonse para aprovechar su caída y generar energía no vamos a represar, no vamos a desplazar gente, no se va a inundar tierra agrícola ni mucho menos vamos a generar ningún tipo de afectación medioambiental sobre el río Fonse ni sobre las comunidades del área de influencia